Música Queridos amigos, el sábado 2 de octubre es el primer festival de cine para niños en el Wadsworth Atheneo Museo y hoy estamos aquí en la librería pública de Hartford con Nora Calderón, representante de APAPROC y nos tiene pues toda la información. Nora, ¿cómo estás? Bien, bien. Muchas gracias por tenerme aquí. Seguro. Y cuéntanos un poquito acerca de lo que pasará el sábado 2 de octubre con el festival de niños y el cine. Bueno, va a ser un festival de cinema artístico para los niños de edades de 9 a 18 y tenemos películas de todas partes de las Américas, de Perú, de Bolivia, de México. El concepto fue usar las bellas artes visuales, en particular el cinema artístico como un mediano fuerte que podría inspirar, informar, empoder y exponer a los niños latinos aquí de Greater Hartford y también promover valores culturales positivos y darles la oportunidad de ver algo que normalmente no tienen la oportunidad de ver. Exacto, porque son películas que no se dan en las taquillas oficiales o en los cines. Han sido películas muy seleccionadas de cada país que están mostrando la cultura y la riqueza de diversas partes de Latinoamérica. Sí, en verdad. Y también vamos a tener un poco de entretenimiento y actividades culturales como danzas aztecas, danzas andinos, face painting y ojalá que los niños les van a gustar. Pues sí, Apapro les está ofreciendo una tarde de cultura y cine y yo sé que hay dos categorías, hay dos partes en las que se va a dividir la tarde. Sí, depende de la edad de los niños de 9 a 12, es el primer programa que comienza a la 10 y termina a la 1 y el segundo parte es para los niños de 13 hasta la 18 y eso comienza a la 1 y termina a la 5. Y las películas son particulares por esas edades. De acuerdo a las edades. Ok, pues la invitación ya está hecha para el Festival de Cine para Niños en Wadsworth Ateneum que está en las 600 de la calle Maine en Hartford y empieza a partir de las 10 de la mañana. Dale una invitación a todos esos niños latinos y a las familias que puedan asistir. Bueno, todos los niños latinos y también que no son latinos que vienen, que pueden venir y tener mucho fun y bueno, we welcome you.